Estamos en este momento haciendo un enlace en directo con Marvin García, que está en Ayutla, San Marcos, que nos den información al respecto con personal de la Cruz Roja de esta localidad. Adelante. Amigos, televidentes, recientemente autoridades de salud de México han confirmado el primer caso de coronavirus. Es por ello que como nos encontramos ya fronterizo con ese país mexicano, cuando visitamos la delegación de Pecunmán de la Cruz Roja guatemalteca para que nos comenten cuáles son las medidas preventivas que estarán tomando con esta población, porque se ha hablado que en Ciudad Hidalgo también se ha descubierto uno de estos casos. Trataremos de conversar. Cabiero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted ya se enteró del primer caso en México, de un caso de coronavirus ya confirmado. ¿Qué medidas preventivas van a tomar ustedes? ¿Cuáles son esas recomendaciones a los vecinos de acá de Ayutla? Sí, muy buenos días. Cruz Roja guatemalteca, delegación de Pecunmán, como todas las delegaciones a nivel nacional, siempre hemos trabajado prevención. Y nuestra recomendación para los visitantes y para las personas que visitan la romería es de que siempre tengan mucho cuidado con lo que comen, dónde compran, con lo que beben. Y nosotros, pues como una institución que trabaja la prevención, recomendamos el uso adecuado de abón o de gel para desinfectarse las manos. También recomendamos el uso de la mascarilla o tapabocas. Se va a entregar, tomando en cuenta, porque las personas dentro de la actividad, la feria que se mantiene aquí a Ayutla, pasan a la ciudad de Hidalgo. ¿Esos se estarán entregando las mascarillas? Tenemos un puesto de socorro frente a la Iglesia Católica, en la cual a las personas les estamos recomendando el uso de la mascarilla y del gel desinfectante. Entonces, con esto esperamos combatir y prevenir cualquier foco de infección. De la parte de la información, Marvin García, esto es a consecuencia del primer caso de coronavirus que ha sido confirmado en México, que medidas de seguridad sanitaria se van a tomar por parte de Guatemala, también por parte del Consulado Mexicano.